Porque yo ya le di, ya, le di mucho, sí, ya casi todo. Les decía que Roblero es un jugador que no solo ha pasado por Atlético Bermejo o Independiente, ¿no? Ahí no. El arquero, es arquero. Perfecto, Barceló, ya ahí está. Señoras y señores, arranca el fútbol acá en el estadio Fabián Dindiray. De larga distancia aparece la pierna por ahí de Estrada Pesiona y la mano penal. Penal, penal para la representación de Independiente que viene a visitar desde la ciudad de Supre. Señoras y señores, todos están dispuestos. Da la orden, Gutiérrez va a venir, va a venir Correa. Vamos a ver. Golazo, 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 gol de Independiente. No pudo hacer absolutamente nada. Fuerte, ¿no? El balón del ejecutante de Supre. Aunque le adivinó, adivinó, pero tenía mucha violencia. Va a venir, va a venir Correa. Vamos a ver. Golazo, 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 gol de Independiente. No pudo hacer absolutamente nada. Fuerte, ¿no? El balón del ejecutante de Supre. Aunque le adivinó, adivinó, pero tenía mucha violencia. Recupera Bermejo, vamos a ver. Ahí está. Morales, Morales, Morales. Timo, 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 Timo. La peleó, la peleó el Timo. La peleó y consiguió el penal ahí. En el área, chica que defiende la representación de Independiente. A ver, ¿quién va a ejecutar el tiro penal? Kelly Morales, aparentemente se adueña del balón. Bajo los tres palos, Arauz, el arquero de Independiente. Vamos a ver. Está a la hora el cuido del partido. Atención, viene Morales, 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 Morales. Atacó el alféjimo. Atacó a Arauz, que envió el balón. Le atacó el penal a Kevin Morales. Este pelotazo ahí de Esperanta. Atención, vamos a ver. Yani, Yani, Yani. Cantala, 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 cantala. Cantala, cantala, cantala. Cantala, cantala, cantala. ¡Viva! ¡Viva! Señoras y señores, final, 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 final de la primera 45 minutos. Con gol de Correa, los 10 minutos, la otra vez en el final. Quiero 10 en el penal. Y está ganando Atlético de México, por un tanto contra cero. ¿Qué ha sucedido? Atlético de México, con el ganando, con el dibujo no. ¿Qué ha sucedido? Atención, se viene Independiente. Se viene para el segundo. Aquí está el segundo. Se equivocó. Se equivocó Correa. Era el gol cantado, el balón de Cielticí había quedado. Un balón que tiene. Atención, ser. ¡Viva! Atención, señoras y señores, final. ¡Viva! 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 Atención, señoras y señores, final. ¡Viva! 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 ¡Gol de Atlético de Hermesco! ¡No vi dónde ocurrió la jugada! ¡Dónde nació la jugada! ¡Pero qué de Morales estuvo en última instancia! ¡Maca, cambiate! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Pelotazo a la arma! ¡Gol! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Pelotazo a la arma! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético de Hermesco! ¡Lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo! ¡Petit Kassen lo hizo! ¡Tremendo! ¡Inastajable! ¡Mate de larga distancia! ¡Se genera así el gol, el gol, el gol, el gol de la victoria parcial! ¡Está ganando ahora Atlético de Hermesco por los tantos formales! ¡Vamos a los cabezos! ¡La jefe del arco, el jugador de independientes, petróleos, sin pensarlo, tampoco! ¡Atención, señores y señores! ¡Este es el jugador costiniano! ¡Atención, señores y señores! ¡Se anima Atlético de Hermesco! ¡Vamos a ver! ¡Cantala, cantala, cantala! ¡Se equivoca, se equivoca, se equivoca! ¡Y el jugador costiniano! ¡Con un resultado favorable a la representación de Atlético de Hermesco! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.